Música Queridas amigas y amigos de GRTV, estamos en una nueva edición de Galopando con las Estrellas y hoy más que nunca vamos a galopar con uno de los jockeys más importantes de los últimos 15 años en la Argentina exitoso por cierto, aprendiz de moda en su momento, ganando rápidamente la confianza de muchísimos entrenadores un chico que es de una provincia que en la Argentina ha dado muy buenos jinetes, siempre es una fábrica de jinetes, Córdoba, y él se hizo a través de la escuela de jockeys aprendices del hipóromo de San Isidro el jockey club con el profesor Héctor Libre, estoy hablando de Wilson Rosario Moreira que está con nosotros en este Galopando con las Estrellas, uno de los grandes jinetes argentinos Wilson, gracias por recibirnos en tu casa, porque este es tu lugar de laburo que es el hipóromo de Palermo en una mañana de trabajo, un día fantástico que estamos compartiendo aquí en Palermo y por supuesto, un gusto tenerte en Galopando con las Estrellas Hola Diego, buenos días, bueno, muchísimas gracias por todos los halagos y bueno, muy contento de estar acá con vos haciendo la nota, después de una mañana larga de trabajo la verdad que, bueno, laburando full, 100% eso es lo bueno, porque, bueno, hemos charlado muchas veces con Wilson en otros medios y nos conocemos hace muchísimos años, caminando esta profesión sos una persona muy joven todavía, pero arrancaste muy de pibe y lo importante es que la gente que está del otro lado, en Latinoamérica, en el mundo, conozca quién es Wilson Moreira, cómo comenzó esta historia con el turf, Willy? Bueno, la verdad que quedé muy chiquito, yo ando con los caballos de los 6, 7 años caballos de andar, porque, bueno, en mi pueblo caballos de carrera no había ¿De dónde sos? Soy oriendo de General Viamonte, Córdoba, es un pueblo que está ubicado al sur de Córdoba está a 490 kilómetros de acá de la capitán y, bueno, es un pueblo que no había muchos caballos de carrera así que, en petizos y en caballos de andar anduve mucho tiempo con mis amigos y, bueno, siempre anduvimos en el campo y andando a caballo hasta que, bueno, tuve 13, 14 años que tuve que tomar decisiones por mi futuro, porque la verdad que en la escuela me iba muy bien en la escuela, pero no me gustaba estudiar quería hacer otra cosa así que mi papá me preguntó qué quería hacer yo le dije que quería hacer choque y él es fanático de los caballos él me llevaba a la escuadrera y, bueno, me apoyó la verdad que yo estoy acá hoy gracias a él porque él, la verdad que que del día uno hizo todo para que para que a mí nunca me falte nada en esta profesión es una profesión muy dura la verdad que que tuve mucha suerte yo creo que es lo principal me topé con mucha gente buena en el camino en cada etapa de mi vida no en este último momento en este último tiempo sino que desde que empecé siempre me fui topando con gente buena gente buena que me que me supo guiar y me hizo llegar hasta donde estoy hoy Willy, decías que empezaste a los 6 ¿hoy tenés cuántos años? empecé a los 6 hoy tengo 30 años por 4 o 5 días más ahora el 9 cumplo los 31 perfecto pero como decíamos en el comienzo sos muy joven y estos 25 años ligados a la actividad con un apoyo fuerte como el de tu papá que por ahí no pasa, ¿no? porque hay mucha gente que no viene de familia épica y otros que la mayoría que sí en este caso vos tuviste el apoyo paterno ¿qué decía mamá? ¿qué decían en la casa el resto de los integrantes? bueno, cuando decidí ser jockey mi papá estaba re contento chocho estaba la verdad que me acuerdo como si fuera y mi familia no estaba muy de acuerdo porque no sabían qué es lo que era ser jockey no jockey un tipo que corre con ellos de carrera ellos no sabían si yo me iba a poder iba a poder vivir del trabajo o o qué es lo que era no, no no tenían ni idea y bueno poquito a poquito fui estudiando en la escuela de Río Cuarto la verdad que ahí me crucé con dos personas que eran los profesores que Raúl Aramburo y Cáceres la verdad que dos personas excelentes gente grande y bueno ahí me enseñaron durante un año en la escuela de Río Cuarto me dieron una patente provisional que servía solamente para correr ahí en los hipódromos reconocidos que bueno que me daba como como un permiso como que estaba autorizado por ellos para poder competir y ahí arranqué en Venado Tuarto me fui un año ¿qué edad tenías ahí? ahí tenía 15 años 14, 15 años sí 14, 15 años siempre solito mi papá siempre me ayudó incluso siempre me ayudó con mercadería viste como son los papás y nunca me dejó para el lado pero pero hoy en Venado fue un año duro la verdad que que también fui a la casa de Diego Escudero que es una persona que en ese momento era cuidador y me abrió las puertas de su casa la verdad que muy contento y muy agradecido él me enseñó un montón de cosas y y la verdad que que ahí en Venado Tuarto a esa persona estoy muy agradecida porque me me hizo conocer el hipódromo me enseñó a variar ahí me enseñó muchas cosas que que por ahí cuando uno es chico no tiene la posibilidad de cruzarse con esa gente que te dé una mano y muy chico y todavía no te habías hecho y faltaba ese golpe de madurez de Venado Tuarto o te vas a la escuela de Río Cuarto no yo estuve en Río Cuarto me dieron el permiso y me fui a Venado Tuarto a radicarme un año ahí empecé a correr empecé a correr cuadrera en Venado Tuarto no tuve mucho la posibilidad de correr la verdad que no pues tampoco es un turf contemos a la gente que está viendo el programa que el interior en la Argentina sacando los grandes hipódromos es muy compleja la situación aunque hay hipódromos que están mejor que otros pero el problema es el par de caballar y la actividad no hay tantos caballos no hay tantas carreras si, si la verdad que si y aparte que yo era muy chico 14, 15 años y me habían dado la patente y te digo la verdad no tenía ni idea yo iba arriba de los caballos porque era de caballo y le pegaba y le iba para adelante pero no no, no fui aprendiendo muy despacito empecé a correr cuadreras cortitas 290 metros 300 metros ahí cerquita de mi pueblo toda esa zona del pueblo italiano toda toda que que uno se se fue iniciando me crucé con caballos buenos también la verdad que muchos caballitos que que por ahí no tenían la suerte me los empezaron a dar y empezaron a ganar un montón de carreras una yebuita llamaba La Pinturita gané como 8 carreras seguidas que son carreritas pero que para la gente eso es a los caballos en el interior los cuidan como si fueran sus hijos totalmente y comíamos asados todos festejados todos contentos yo les preguntaba como les había corrido todo viste todos esos momentos viste hasta que un día llegué acá a Buenos Aires que ahí me di cuenta que no sabía casi nada prácticamente nada que lo que habías vivido no te había tampoco servido tanto me había ayudado mucho si Diego me había una experiencia hermosa porque cuando llegué a San Isidro ahí me di cuenta que todo lo que tenía para aprender todo lo que veía ahí yo pensé que cuando entré ya digo nada ahora entré a la escuela taré 5 o 6 meses ya me da la patente para correr después me empezó a transcurrir una semana dos semanas una semana y me di cuenta que no que iba a ser dura que iba a ser que iba a ser jodido porque acá es totalmente difícil de correr a 190 metros a correr a tener un desarrollo carreras más largas te corto ahí porque hay un alto importante en tu vida profesional contame la edad que tenías cuando venís de Venado Tuerto a Buenos Aires porque el salto a Buenos Aires porque dijiste bueno yo quiero ser yo que voy profesional y uno conociendo un poquito el paño y sabiendo como eras tenías tu carácter tenías tu manera de ser eras bastante osco esto lo has contado vos eras bastante cerrado y esos primeros tiempos me imagino que han sido difíciles ¿no? si fueron momentos muy duros pero bueno yo son experiencias que uno vive que lo bueno está darse cuenta y si en ese momento lo he hecho por algo lo he hecho no me arrepiento de nada de todo lo que hizo porque experiencias que uno va sumando y bueno sirve para madurar y para sentarte un poco más en esta profesión que es muy difícil muy jodida muy difícil ganarse un lugar entre todo esto yo que la verdad que son son unos monstruos la verdad que cuando yo arranqué corría Valero Ricardo Altair que que era ganarse un lugar ahí era muy difícil yo tuve la suerte de poderme encontrar con una caballada muy buena y me llevaron a los triunfos que que me hicieron estar entre los 4 o 5 de arriba que para mí es una satisfacción muy grande Willy me das la posibilidad de hacer una pregunta vos decías recién esta profesión es muy difícil es una profesión solitaria también al boxeador le dicen que cuando le sacan el banquito se queda solo en el cuadrilátero en el ring a ustedes cuando vas arriba de esos dos fierritos cuando salen ya de la redonda las últimas indicaciones del entrenador en la pista estás vos y el caballo si la verdad que si que bueno hay que estar hay que estar tranquilo uno sabe que cuando se sube arriba de un caballo tiene el apoyo aparte yo yo cuando me sube arriba de un caballo me subo al 100% concentrado para dar lo mejor de mi me puedo equivocar como cualquier persona yo creo que que todo el que está arriba de un caballo y el que sabe ver carrera entenderá que uno se puede equivocar y bueno eso también hay que darse cuenta de los errores para poder seguir adelantando y no quedar estancado obvio y yo te lo te hacía un paralelismo con el boxeo deporte riesgoso si los hay ya lo tenemos claro y el de ustedes o nuestro deporte pero en este caso la profesión de ustedes es absolutamente riesgosa y vos has pasado momentos muy difíciles que son los altibajos que tiene esta actividad que desde el momento que arrancás como te decía tu mamá o la gente de tu familia que no sabía que era esto vos ya sabés muy bien que esto es un deporte de altísimo riesgo como te repusiste las caídas más allá que hoy tenés por ahí algún hueso más roto que otros o de los que estamos de los que caminamos en el mundo pero como te repusiste sobre todo psíquicamente no yo creo que bien bien cuesta cuesta un poco porque bueno yo tuve mala suerte en el final del 2020 me pegué después que volvimos de la pandemia en septiembre cinco golpes seguidos que son muchos cinco la verdad que había tenido y alguna rodada muy compleja también sí había tenido una racha muy linda de cinco o seis años sin ningún accidente bravo y después pegarte cinco golpes te da que pensar y encima con golpes que son inevitables porque por ahí vos te pialás o te chocaste uno y te caíste y bueno prestás más atención y tenés que frenar adelante o te metiste en un lugar que no pero fueron golpes que no se quebró se quebró se ganó la mano un caballo se me cortó un día una estribera me desgarré feo la ingle después me quebré la muñeca a los 20 días después volví me volví a quebrar de vuelta tres costillas tres vértebras tuve jodido el hígado que fue para el 29 de diciembre pasé la fiesta ahí solo que ahí es donde más pensás pero bueno después a mí yo esto lo que hago estoy al 100% consciente que fueron accidentes y que hay que dejarlo atrás y en esos momentos por ejemplo me hablabas de ese fin de año que pasaste para la fiesta lesionado en la clínica dolorido ¿se cruza por la cabeza en algún momento decir cuatro o cinco golpes seguidos yo paro un poco cuelgo la fusta? pasa un montón de cosas digo te soy sincero porque el que te no me sirve de nada venir acá hacerte una nota con vos y mentirte pasa un montón de cosas porque uno tiene familia tiene hijos que de criar y fueron unos golpes muy duros la verdad que que bueno da que pensar pero ya los cuatro días los primeros días de enero ese fuego sagrado te agarra de vuelta ya se me habían ido los dolores ya quería volver y ya estaba quebrado y quería quería volver y quería quería demostrar que que quería seguir pero me costó fueron 70 días que que no pude hacer ninguna fuerza nada después cuando volví sí me costó un montón pero no en el sentido de de pensar en el caerme sino que en el sentido de pero físico es muy difícil la vuelta para mí después habrá colegas que les cuesta menos pero a mí me costó mucho hay un un gran documentalista que se llama Pablo Toffoli que hizo Escuela de Aprendices que lo recomiendo acá en GRTV un gran documental en el que en uno de los capítulos es un gran protagonista y te recuerdo viéndote como que lo estoy viendo muy jovencito con un otro corte de pelo pero también con eso que decías yo ¿no? ese Wilson que era reaccionario peleador ¿cuánto influyó en el cambio de esa personalidad Héctor Ribé y cuánto influyó Carlota? bueno la verdad que que el profe yo el momento de la rebeldía lo tuve cuando era aprendiz después el profe hizo todo su trabajo antes de que salga a correr y y después yo hice un click un día que ya siempre la cuento que llegué a fin de mes que tenía que pagar un montón de cuentas tenía que pasarle la pensión a mi hija y no me alcanzaba la plata entonces digo ¿qué pasa? ¿qué hago? para seguir así me vuelvo a mi casa allá seguramente no hay mucho mejor y bueno opté por quedarme y dar todo de mí y y bueno gracias a Dios pude decidir eso correctamente después se me pareció Carlota en mi vida que la verdad que tiene una gran compañera me dio dos hijos hermosos y la verdad que que los cría como como una madre una gran madre importante ¿no? tener un apoyo en este caso en tu casa con una gran mujer al lado Willy vayamos más al plano turfístico que es lo que también le importa a la gente más allá de que esto sirve para conocer de fondo a la persona has corrido muy buenos caballos has ganado muy buenas carreras sos de los pocos jinetes en actividad que tuviste la suerte de ganar dos grandes premios nacional con Roman Rosso y con Forde Top y también corriendo con caballos con mucha chance en los últimos tiempos pero bueno te tengo que preguntar ¿cuál fue el mejor caballo que corriste? ¿cuál sentís que este fue el distinto? bueno para mí en lo sentimental no sé si fue el mejor pero Roman Rosso a mí me marcó un antes y un después fue yo corrí durante siete años no pude ganar ni un clásico de grupo y Roman Rosso me dio el primer grupo uno que yo veía que difícil que ganó un grupo uno Roman Rosso me dio el primero en La Plata a los 25 días me dio el nacional y a los tres meses me dio la carrera más importante de mi vida que es el latino entonces un caballo como eso yo creo que tiene que ser para mí en lo sentimental después corrí muchos caballos buenos también como Holly Woman que era corría los mil metros que le ganó un día a los machos en el barro acá en el fango corrían 25 caballos 24 caballos ella hembra la única hembra del lote y le ganó con suelta uno largada uno sí señor era una yegua que incluso me hizo ganar muchos clásicos de grupo dos grupo tres y muchas carreras ganó como once y bueno caballos muy buenos que también a lo mejor que no han sido de grupo uno pero que yo sabía que eran buenos que a lo mejor han quedado por el camino logrado también era un muy buen caballo que ganó la república y bueno un montón de caballos más que no lo voy a seguir nombrando porque si no voy a quedar mal con los demás ganaste también el república con el otro caballo también con Alan Pur que me dio Dardo Rocha y después corrió a los cinco meses el república y ganó porque se da la particularidad que en dos tres años salgo el pelerini y ganaste las carreras que todo el mundo quiere ganar sí la verdad que el mejor año mío fue en el 2018 que ahí gané el primer grupo uno del año fue el latino que me dio y que es la carrera más importante de Latinoamérica hacemos un stop ahí contame ese latino que había expectativa porque Roman Rosso había sido el mejor potrillo de la generación pero hacía cinco meses que no corría se enfrentaba con caballos adultos fogueados buenos y aparte de visitante contame ese latinoamericano Wilson si la verdad que había ganado un nacional muy bien muy bien de punta a punta la verdad que había ese día la regulaste a la carrera yo el día de hoy la miro y se me pone la piel de gallina porque fue una carrera hermosa y bueno si íbamos a correr después de cinco meses pero el caballo estaba de mil variado porque le había hecho todo lo que quiso y el caballo era un genio nunca tuvo un dolor nunca estuvo renga nunca estuvo manco nunca siempre que lo que le pedía el caballo lo hacía y esa la verdad que te ayuda un montón y bueno lo monté durante los cinco meses todos los días todos los días hasta parir la vuelta al trote y después nos fuimos a Uruguay que ahí la verdad que fuimos no éramos visitantes éramos locales nos trataron tan bien la verdad que toda la gente que nos cruzábamos en esos seis siete días nos hicieron pasar unos días espectacular los mejores recuerdos con Roman Rosso después ganás otro nacional que fue medio raro que se corrió un viernes pero bueno también lo tenés como un recuerdo fuerte claro había ganado con Holly Woman en el barro se suspendieron esta carrera a la semana se corre el nacional que ganó con Forde Top que venía de correr también es una linda historia había salido de perdedor muy chiquita había ganado medio pescueso me parece 1800 metros y después el cuidador bueno y el patrón decidieron correr el nacional le habían dado pasada Altair justo tenía monta él corrió uno de los favoritos era en ese momento ahora no me acuerdo y bueno me llaman si lo quería correr me llaman una semana antes y sí obvio que lo quiero correr pero el ganador de una fijate sí como no yo no corro yo no tengo ningún problema bueno no hubo tiempo de hacerle nada ni una pasada nada porque había ganado 1008 y ahí nomás era el nacional viene que se suspende la carrera entonces tuvimos una semana más así que le pudimos hacer otra partida más por lo menos y después ganó parecía que un caballo un espectáculo pero era un pingo era muy buen caballo después al mes corrió el pellegrino y entró tercero una carrera que fue la verdad que muy 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 linda sí señor Willy para ir más o menos cerrando esta linda nota de Galopando Graciela siguiendo o seguimos galopando con vos durante un rato largo hablame un poco de la familia lo importante hoy algo me contabas de Carlota pero bueno contame no solamente de ella sino de los hijos porque sos muy papá de tus hijos y siempre lo tenés muy presente sí sí la verdad que sí tengo una hija de 11 años que por motivo de la vida no la pude criar conmigo y y bueno con estos dos la verdad que no quiero cometer no sé si error sino que bueno son cosas que pasan que no sea lo mismo sí sí y y quiero que ellos puedan disfrutar de mí y yo disfrutar de ellos al 100% que la verdad que lo hacemos todo el tiempo yo cuando no corro estoy todo el día con ellos y lo disfruto son los que el día de mañana cuando yo sea viejo quiero que me cuiden como yo cuido a mis viejos correcto y qué te pasa cuando volvés a Diamonte sé que bueno en algún momento has entrado con un carro de bomberos que te reconocen mucho pero cuando te bajás el caballo sos el mismo Wilson de hace 20 años ahí en el pueblo sí re tranquilo la verdad que un pueblo sí que siempre me esperan allá por un aspecto enorme siempre los mismos amigos gente nueva hay muchos chicos jóvenes que la verdad que me hacen sentir muy bien son chicos de 8 o 9 años que pasan por la calle y te gritan esos son los chicos que van a soñar dentro de unos años como soñé yo cuando tenía 15 y 16 años te hace bien respirar ese aire de pueblo y te hace bien me imagino bajar un poco a esa realidad que viviste hace tanto tiempo ¿no? sí la verdad que sí y siempre con los mismos que me crié yo allá siempre yendo a tomar mate con los que tomaba mate cuando era chico es siempre igual es un pueblo para mí hermoso es más yo si algún día no me digo más a los caballos mi idea es volverme para allá porque es donde yo nací y donde quisiera que mis hijos se terminen de criar pero bueno son pensamientos ahora que tengo mis hijos allá hay más hilo en el carro después la vida lo dirá que que te pare para mí bueno agradecerte por estos minutos la verdad que fue un placer charlar con vos y nada desearte que siga este lindo presente que vengan más grupo 1 que vengan más clásicos y que sobre todo venga mucha salud porque ya lo hablamos hace un rato es complicado ustedes son deportistas de alto riesgo y cuando vienen los golpes es lo que un poco te frena si, si muchas gracias por la buena onda es lo principal la salud después bueno las carreras van y vienen es cuestión de mucha suerte los clásicos ojalá que sigan viniendo clásicos de grupo y bueno poder cumplir el sueño de ganar el Pelegrini o de correrlo para ver si si podemos seguir cumpliendo metas Willy gracias por estar con GRTV lo mejor para vos y bueno y seguramente vendrán más notas de estas o de otro tipo pero lo importante es que nos sigamos retroalimentando con esta actividad tan linda que es el Tour bueno muchas gracias Diego por tenerme en cuenta y por hacer estas notas que la verdad que a la gente les gusta ver porque quieren conocer un poco más y estás mostrando algo del Tour que quizás estaba medio perdido Wilson Moreira charlando con nosotros uno de los grandes jinetes de la Argentina también pasó por Galopando con las estrellas con las estrellas